Agarramos ahora la valija, al bolsito y nos vamos para el interior. ¿Qué te parece? Vamos, pero vamos a preguntarle a Aure, que es la que tiene toda la data, ¿qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer en este fin de semana de turismo interno? María Aurelia Mendieta, como siempre. Aure, buen mediodía. Buen mediodía, Aileen, Maxi. Bueno, hay algunas actividades que se retomaron, después vamos a contar cuando finalicemos esta columna, pero lo que sí está en funcionamiento es este centro interpretativo jesuítico guaraní de Corpus Christi, que fue inaugurado casualmente en pleno momento de pandemia, con todos los estrictos protocolos que se han tomado, sigue funcionando perfectamente, han venido muchísimos misioneros cada uno de los fines de semana de turismo interno que van transcurriendo. Quiero contarles que está muy cerca de la ciudad de Posadas, a 70 kilómetros por la ruta nacional número 12, y de ahí ingresando a la localidad de Corpus hasta la avenida Los Jesuitas, ocho kilómetros aproximadamente. Desde la avenida Los Jesuitas ingresan a mano derecha algunas cuadras y se van a encontrar con esta infraestructura increíble que resguarda un patrimonio cultural e histórico único. Miriam, representando a la municipalidad de Corpus, nos va a contar cómo fue para ustedes esta experiencia, una localidad que resurge a partir de su historia y toma contacto con toda la provincia. Bueno, en principio, bienvenidos a todos y bienvenido a toda la provincia, que ya de hecho lo han hecho. Hemos recibido cerca de 500 visitantes desde que se inauguró el centro a la fecha. Y bueno, es un sueño concretado finalmente. Si bien somos conscientes de que es el principio de todo, pero estamos sumamente felices, tanto de la infraestructura que hemos recibido, de la repercusión que ha tenido tanto en la comunidad como en todo Misiones, la inauguración de este centro de interpretación. Que fue a partir del 24, 25 de julio, ¿no? De junio, exactamente. Y bueno, todo agosto hemos funcionado, septiembre hemos tenido mal clima, así que por ahí bajó la concurrencia, pero realmente bajo estricto protocolo, creo que los visitantes han visto eso, la seguridad que tienen de venir con su familia, de sentirse cuidados. Tenemos la cantidad de recursos humanos necesarios como para hacerlos guiados seguros, con distanciamiento dentro de los senderos, que son realmente maravillosos. Reciben ahí un relato, no se van a olvidar. ¿Se paga entrada? ¿Y los horarios cuáles son? Bueno, la entrada es gratuita y funciona los viernes, sábados y domingo, de 9 a 18 horas. Si bien le pedimos, por favor, que siempre vengan alrededor de las 17 como última entrada para que puedan realizar el recorrido completo por los senderos. ¿Y cuánto tiempo tiene que disponer el visitante misionero para este centro interpretativo jesítico guaraní de Corpus? Bueno, para recorrer los senderos son más o menos 45 minutos. Después tienen la muestra museográfica que le puede llevar 20, 30, 45 minutos, depende del interés que tengan en recabar información. Y después pueden relajarse en el espacio abierto que tenemos y se pueden quedar todo el día, si quieren. Muchas gracias, Miriam, por toda la información representando al municipio. Es un trabajo en conjunto que se lleva a cabo cada fin de semana entre el municipio de Corpus y la provincia. Por aquí los representantes justamente de turismo de la provincia. Aquí tenemos a tu nombre. Buenas, me llamo Tamara. Tamara, ¿qué estás cursando la carrera de Contanos dónde? Me estoy formando en el ITEP número 2 de Corpus como guía de turismo con orientación en interpretación patrimonial. Bueno, ideal, ¿no?, para estar en este lugar con toda la responsabilidad y los conocimientos que se requieren. ¿Tu nombre? Buen día, mi nombre es Wilton. Soy técnico general de turismo y actualmente estoy cursando el tercer año de la carrera de guía de turismo en el ITEP número 2 de Corpus. El ITEP, que es una institución que realmente se referencia a todos los estudiantes de turismo, que es muy, pero muy importante porque ha generado todo un polo educativo aquí en esta localidad de Corpus. ¿Vos sos el primer egresado de qué carrera específicamente del ITEP? Técnico superior en turismo. Sí, tengo la suerte de haber sido el primer egresado y de estar trabajando en este momento acá, lo que me gusta. En tu lugar. En mi lugar. Donde estudiaste y donde vivís, ¿no? Exactamente. ¿Qué les parece? Eso genera también el turismo. Vamos ahora a compartir informe que realizamos hace algunos días atrás cuando visitamos ya esta misión jesuítico guaraní, este centro de interpretación de la misma, y estuvimos con visitantes de distintos puntos de la provincia. Me llamo Tamara y vamos a iniciar el recorrido con el grupo que están observando. Tomamos distanciamiento social, la temperatura, ponemos alcohol en gel y en el sendero, una vez ingresando en el sendero, tenemos todas las medidas de distanciamiento social. Silvina, soy acá de Corpus. Había que venir a conocer lo que se ha instalado en la localidad, ¿no? Sí, esa es la primera vez para Corpus, es algo histórico. El fin de semana pasada tuvimos gente de San Ignacio y de Jardín, Posadas también, y de acá también muchos visitantes. Excelente, hasta ahora bárbaro y sorprendidísima de lo que encontramos. Tengo 43 años y realmente no conozco nada de mi provincia, así que estoy muy orgullosa y muy orgullosa del trabajo de los chicos. La verdad me sorprendió hasta ahora y eso que no entré todavía al recorrido. De acá de Gobernador Roca. ¿Qué su nombre? Esther. ¿Con quién estás, Esther, haciendo este recorrido por Corpus? Con unas amigas, con mi hermana, con unas amigas. Aprovechar, porque realmente esto es una belleza y la guía espectacular. Yo nací acá en Corpus y formaba parte del ITEP de Corpus también, que fue uno de los que tuvo una gran participación e importancia, justamente para que hoy esté Zoraida Ferry, que públicamente la quiero felicitar. Guía con pasión, con ganas, está sumamente preparada y cada vez que nos explica algo, se emociona. Sí, la primera guía egresada de Corpus Christi, sí, para mí es totalmente un objetivo cumplido, que hoy estemos guiando, que hoy pueden hacer el paseo y conocer Corpus Christi, no solamente por el trabajo, sino por la cultura, porque yo puedo transmitir a mi gente lo que nosotros teníamos gestando hace un montón de años. Vengan, visiten, yo los invito, vengan, visiten Misiones, visiten Corpus Christi, un lugar lleno de mística y cultura para conocer. Y estamos en vivo en directo con Juntos Quisíticos Guaraní de Corpus Christi, inaugurado en este año 2020, en plena situación diferente, distinta, pero que generó justamente que muchísima gente viniera a conocer el lugar y que esto sea un éxito en cuanto a la visita del público misionero, pero también lo que contiene este lugar es un centro de interpretación de Juntos Quisíticos Guaraní de Corpus Christi, aquí estamos con la restauradora, con Estela, que además es museóloga y que forma parte de la investigación continua de este lugar. Bueno, muy buenos días, bienvenidos al conjunto de Juntos Quisíticos Guaraní de Corpus Christi, al centro de interpretación donde busca que se comprenda qué sucedió en este sitio histórico hace más de 300 años. Si me acompañan podemos ver cómo era ese pueblo, esa antigua revolución, ¿no es cierto? Nosotros estamos ubicados más o menos en lo que es el sector de las viviendas y cómo en el recorrido el visitante va por dentro de los senderos y va viendo hacia los lados todo lo que son los distintos vestigios del pueblo, ¿no es cierto? Que están ocultos ahora debajo de la sedimentación. Y también tratamos de mostrar todo el trabajo que se hizo en el año 2020 que cuando comienza el proyecto de Puesto en Valor con la comunidad, que nos generó toda la toma de conciencia y donaciones por parte de la comunidad es muy importante. De estas piezas, por ejemplo, lo que estamos observando. Todas las piezas son donadas, tenemos piezas de excavación y piezas de donación que son estas dos grandes vitrinas y son piezas que desde el año 2013 hasta la actualidad, distintos piezas, que es muy importante porque hay muchas que quizás no hemos obtenido la posibilidad de sacar en excavación, pero sí, gracias a las donaciones podemos tener y ir armando parte de la historia de este sitio. Y la gente lo sigue haciendo, ¿no? Sigue donando, sigue formando parte de la reconstrucción de la historia de lo que fue la misión jesús. Y recordemos, Estela, ¿en qué tiempo, en qué periodo estuvo su momento de auge? La reducción, a partir del 1750, la reducción nace en el 1722, se instala en este sitio en 1701, pero a finales del 1750 nosotros no somos un mayor auge en cuanto a población que fue una de las más populares. Hubo más de 5.000 habitantes, ¿no es cierto? Más de 5.000 habitantes en esta reducción de su hijo guaraní. Exactamente. Esta pieza, que es importante por su tamaño, contanos, ¿forma parte de qué? Esta pieza forma parte de una estructura mayor, que es la tapa de una fuente, ¿no es cierto? La importancia de este vestigio es que tenemos, está documentado, sí, y data la fecha. Sí, por documento sabemos que es de 1730, sería la pieza más antigua, ¿sí? Surgimos de que esta pieza, este pueblo aquí estuvo en el 1701, ¿sí? Y que a partir de 12 años ya tenía una estructura interesante en cuanto al trabajo y en cuanto a disponer de agua, ¿no es cierto? Todo esto y muchísimo más se puede descubrir realizando una visita turística, pero también para conocer, para informarnos, para rescatar entre todos. La historia que continúa escondida y que ustedes continúan trabajando y investigando, ¿no? Exactamente. Nosotros continuamos... Bueno, escondida en la selva, a eso me refiero. Nosotros continuamos con todo lo que es investigación, la restauración, el trabajo museológico y esperamos y anhelamos que próximamente se comience con todo el trabajo de rescate y de destape junto del sitio, ¿no es cierto? Es muy importante continuar los trabajos. Y la difusión, para que ustedes vengan a conocer este centro de interpretación que es un tipo guaraní de Corpos Cristi, lo pueden hacer los fines de semana de turismo interno, los senderos son muy maravillosos, van a ir descubriendo en medio de la selva justamente algunas estructuras y ellos continuarán investigando como lo han hecho desde hace muchos años a esta parte para lograr que este lugar, en este 2020 tan particular, haya sido inaugurado finalmente y, bueno, pueden venir ahí, Maxi, todo el equipo de Noticiero al Mediodía y todos los televidentes que nos están mirando. Buenísima la propuesta, Aure. ¿Algo diferente a lo que habíamos visto hasta el momento? Porque pudimos ver una recorrida en tiempo real, algo de lo que la gente puede hacer este fin de semana, ¿no? Y la invitación justamente para que se desplacen hacia allí. Exactamente, este fin de semana están todos invitados a venir a este lugar. El clima creo que va a estar agradable, como lo estamos viviendo en este viernes. Y, por otra parte, hay otros atractivos que se están rehabilitando, digamos, rehabilitando nuevamente, por decirlo correctamente. Salto Encantado, puntualmente, Salto Encantado, este fin de semana vuelve a abrir sus puertas de nueve a dieciocho horas. Ténganlo en cuenta porque habíamos dado la noticia de que hasta el 20, hasta este domingo, inclusive, permaneció cerrado, pero se adelantó. Ya mañana sábado y el domingo, habilitado Salto Encantado. Y aquí en el Corpo, donde hoy nos encontramos, los brazos abiertos, las puertas abiertas para que vengan a disfrutar de este lugar que conocer la historia de esa conjunción de las culturas que suítico guaraníes de hace cientos de años atrás. Perfecto. Bueno, Aure, muchísimas gracias por la información. Realmente está hecho el plan para este fin de semana de turismo interno. Todas las novedades con María Aurelia, como siempre. Y va a estar lindo, encima, por el clima. Va a acompañar. Va a acompañar. Así que está todo preparado.